Básicamente somos un grupo de seis mujeres trabajando. Esto es un proyecto creado por el concejal Walter Fuentes, que salió para evacuar la demanda de tanto trabajo de mujeres. Estamos capacitándonos desde julio del 2013, ya hace más de un año. Así que bueno, empezamos con lo que es cooperativismo y asociativismo. Después vino la parte práctica de cómo hacer un molde, cómo cortar una prenda. Y bueno, así empezamos. A partir del 27 o 28 de octubre, no recuerdo bien, ya empezamos a trabajar ocho horas diarias. Empezamos también a hacernos cargo de todo lo que es la inscripción de la cooperativa en la FIP. Se están capacitando más chicas para integrarse a la cooperativa. Y bueno, la misión que tenemos hoy por hoy es que la cooperativa crezca. Nosotros poder solventarnos bien, con un sueldo digno, que podamos lograr de la misma cooperativa. Nos hemos enfocado básicamente en el área de ropa de trabajo. Empezamos por el lugar donde estábamos geográficamente o nos hemos enfocado en eso. Empezamos haciendo todo lo que es en gabardina, pantalones de gabardina, bombachas de gabardina, camisas. Y después descubrimos que teníamos ahí una beta en el mercado que es productos confeccionados con arciel. Chaquetas, ambos, guardapolvos, que también lo estamos aprovechando. Así que con eso sí tenemos muy buena salida. ¿Cómo es trabajar para ustedes mismas y que ustedes mismas son las que gestionan todo? Sí. Bueno, por eso básicamente es imprescindible la capacitación, para entender de qué se trata el cooperativismo. Es así, como decís vos, nosotros gestionamos, administramos, trabajamos en el área operativa, hacemos todo. Entonces, sí, es muy importante estar capacitado. Por eso es que se están capacitando estas chicas para entrar. Y yo te puedo asegurar que teniendo bien en claro cuál es el rol y con ganas de trabajar y de crecer, no es difícil. Nosotros somos seis mujeres, todas casadas, con hijos, todas con historias de vida completamente diferentes. Y acá venimos y desempeñamos nuestro rol, cumplimos con nuestra parte sin ningún tipo de problema. Cuando hay que tomar alguna decisión, ya tenemos roles asignados. Lo toma a la que corresponde, si no se debate, la decisión que se va a tomar. Y bueno, se consensuan las cosas y votamos a ver qué decidimos hacer y así llegamos a un consenso bien democrático.